... Gobernador, el doctor William Villamizar, la guagua para que nos hable de este escenario deportivo tan hermoso que queda para el departamento y especialmente para la capital del norte de Santander, ¿cómo le va? Bueno, un abrazo especial a todos los televidentes, efectivamente estamos avanzando en la entrega de escenarios deportivos dignos para la práctica del deporte. En este caso, el Coliseo Toto Hernández es una gestión que habíamos podido hacer desde hace varios años con el senador Manuel Guillermo Mora, a través de la gobernación del norte de Santander, con recursos del gobierno nacional, por más de 5 mil millones de pesos en el cual se cambió completamente la cubierta, se reformó la estructura, se hizo una nueva iluminación, se arregló el maderamen, se colocó silletería, se arregló efectivamente los camerinos y las unidades sanitarias y se pudo avanzar en tener este hermoso escenario. Para que Cúcuta siga siendo la ciudad basquetera de Colombia y para tener nuevamente ese baloncesto profesional que tanto nos gusta y el apoyo a las demás ligas que practican deporte aquí en este escenario. ¿Qué vamos a hacer con el baloncesto profesional, gobernador? Bueno, hay que buscar la posibilidad de sacar un buen equipo como se hizo en el pasado con el doctor Manuel Guillermo, que quedamos campeones y aquí estaremos dando la pelea. Bueno, la parte de la piscina la maneja la liga de natación. ¿Quién va a manejar este escenario deportivo, la Toto Hernández? Esto va a tener una administración directa desde Indenorte, de manera que desde aquí se hará la programación para todas las ligas y desde aquí se hará la programación para avanzar especialmente en lo que es el apoyo hacia la comunidad, que también requiere en muchas ocasiones el préstamo de este lindo escenario. Como estamos hablando del deporte, ¿cómo va la recuperación de la ficha del Cúcuta, gobernador? Bueno, eso no está fácil, estamos esperando que el Cúcuta empiece a que le vaya bien, para que aparezcan interesados. Mientras tanto, pues sigue el Cúcuta trabajando y sumando puntos, así sea de a uno. Ya terminando estos primeros 90 días, en la gobernación del departamento, ¿qué ha sido lo importante, señor gobernador? Bueno, básicamente ya logramos avanzar casi en el 80% del plan de desarrollo, hemos logrado estructurar varios proyectos, hemos logrado continuar entregando obras, hemos logrado sacar adelante diversos proyectos nuevos. Yo pienso que nos ha rendido mucho. ¿El mensaje final a todos los norte-santandereanos a través de este importante medio de comunicación? Bueno, un mensaje de fe, de optimismo, vamos avanzando en el deporte, vamos avanzando en el desarrollo y tendremos un departamento productivo. ¿En Atamaya se van a hacer escenarios deportivos? Porque ya se termina el escenario del Apóstol. ¿Qué va a pasar en Chapinero y también en la Corporación 20 de Julio, en la primera etapa? Bueno, tendremos en la 20 de Julio una cancha de fútbol sintético y arreglaremos el parque, estaremos entregando la cancha de fútbol sintético en el Apóstol, en Claret, estaremos entregando la cancha de fútbol sintético con iluminación, graderías y el arreglo del entorno en Chapinero. Bueno, tendremos unos excelentes escenarios para la práctica del deporte, sobre todo en estas zonas y en estos sectores populares. Muy amable. Un abrazo a todos. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal!